Con la participación de más de 200 alumnos que expresaron al máximo su habilidad cultural, se llevó a cabo el concurso de altares y catrinas de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Conforme el jurado recorría los 16 altares concursantes para emitir su calificación, el grupo folclórico Irecani de Acuizio del Canje, Michoacán, presentaba Tirineni Tzitziki, una representación fúnebre de la cultura apurépecha. El altar ganador fue el dedicado al muralista mexicano José Clemente Orozco, elaborado por alumnos de licenciatura de nutrición. Pusieron elementos obviamente de la región, se puso su retrato, el tequila que es tradicional, y pues elementos básicos también del altar como es el copal, el incienso, el acerrín, las velas, lo que también llamó la atención fue la puerta de entrar el arco y el arco también en la parte de atrás, entonces, ¿qué otras cosas? La comida también pusimos los tres pisos, donde es la fruta. Las alumnas ganadoras reconocieron que pese a que fue difícil organizarse al principio, al final se lograron unir todas las opiniones, lo cual los llevó a la victoria. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV.